Música De a poqueño, va volviendo El Equipiño, el Turco García Y Vicky y la chica Volví, volví Mirá lo que es esa dupla, prístina, blanca Volviste Escuchame, tú que vos decís que acá está fresco Porque en Tucumán 38 grados es Está llevando Es un chiste, olvidate Lo que sirve es que te voy a cuidar Tenés como, te pusiste un aro, negro Tiene la cucaracha, tipo Es el cable, un desprolijo Turco García, te pido por favor Vale, viejo, que hoy volvés más Y Victoria, ¿cómo estás Victoria? ¿Vos estás bien? No sé qué me pasa Tengo los sentimientos encontrados Estoy tratando de hallarme, pero estoy feliz Yo que la conozco desde hace mucho tiempo a la Victoria Porque hemos hecho juntos sex un montón de tiempo Cuando le veo cara de estoy macho menos Ni me acerco y estaba acá tirada ella Como una sirena esperando Con el cuchillo acá abajo No, 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 estoy bien Hoy vienen a jugar Atención, ella es Griselda 42 años Los docentes ¿De dónde es? José C. Paz De José C. Paz De José C. Paz, de José C. Paz ¡Despiro, Griselda! ¡Despiro, Griselda! ¡Despiro, Griselda! ¡Hey! 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 ¡Dale, Griselda! ¡Dale, Griselda! ¡Mueva, Griselda! ¡Dale, Griselda! ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Docente de...? Docente, soy profesora de historia ¿Profesora de historia? Sí, la más mala No sabes lo mal que me iba en historia Y bueno, porque no lees No leí, era un banco Aunque no leí, le iba mal ¿Qué es lo más difícil que tienen los chicos para aprender? Pero para, ¿secundaria o primaria? No, secundaria ¿De secundaria? ¿Qué cursos tenés? No, tengo primero, segundo y quinto ¿Es todo? ¡Qué difícil! Tienen que relajar un poco Sí, se copian Hay que enseñar la historia de otra manera Bueno, hay como una... Sí, sí ¿Se copian? Sí, a veces lo agarro Para mí, hay que hacer libro abierto todo el tiempo No, tenés que leer El secreto está en leer Acá la profesora dice que el que no lee No vemos en diciembre No vemos en diciembre Y si no, no vemos en marzo Y también viene a jugar él Fernando, 33 años Emprendedor ¿De dónde? ¡Descobar! ¡Descobar! ¡Descobar, desfila, Fernando! ¡Desfila, Fernando! ¡Buena, Pitu! ¡Bien! Basta, se terminó el tema Ya me cansé Bien ahí Emprendedor ¿De qué tipo de emprendimiento estamos hablando? Refacciones de casa Refacción de casa Te va a pegar, te va a pegar De todo un poco Carpintería ¿Carpintería también? Un duelito cuando quiera Ah, me quiero hacer un duelo de carpintero Mirá vos, el chingo y huencha Es que ese yepeto te dicen ahora Bueno, en un ratito vamos a jugar ¿Qué? Hay tres carpinteros acá ¿Estoy yo que soy carpintero? ¿Estás Fernando de carpintero? También el carpintero pobre ¿Por qué carpintero pobre? ¡Por vos! Vamos a hacer un corte breve, chiquito, ínfimo, imperceptible Y en un ratito jugamos 110 lucas de pozo acumulado Acá le está en tu mano, dale Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte ¡Música! ¡Weddy! ¡Rakata, rakata! Tengo la cadera soldada, ¿no? La tengo ahí como un poco muy bien Che, beso grande A Edith, a Paloma, Amparo Que están ahí recuperándose A Azú también ¿Sabes que a Edith la veo metiendo ahí ejercicio con Paloma? Metiéndole, va a venir toda fit Como el turco, ¿no? Que está fit el turco Mirá eso Mirá lo que Cada vez mejor El turco es una cosa impresionante Bueno, acá Hasta las cuatro No paramos, le metemos Vamos a jugar el primer juego de la tarde ¿Están listos? ¿Listos, Fernando? ¿Lista, Griselda? Sí ¿Sí? Energía, actitud, alegría ¿Listos? ¡La boja! ¿Sí? ¡La boja! ¡Dale! ¡Dale, Griselda! Son la lucha las técnicas En principio Dale, que son dos lucas Y elige socio ¿Está por terminar, Griselda? Dale, corre, Griselda Dale, corre, Griselda Dale, corre, Fernando ¡Leno, festeja! Bien fuerte El aplauso para Griselda ¡Otra, Ale! Hoy estoy muy bailarín Bien, Nastequil Bien, Griselda Bien Sin duda, Griselda La ganadora ¿Tenemos la repe para verlo o no la tenemos? ¿Sí? Vamos a ver la repe Miráte, 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 Griselda Ya Cómo le metiste La primera a la segunda vuelta Fer se quedó un poquito atrás Miraba como Como con sospecha, ¿no? Perdido No pasa nada Igual es el primer juego Me morí Entonces Dos lucas Suma, Griselda Y la chance De elegir socio, socia ¿Ya tenés pensado quién? Sí ¿Ya sabías a quién O te decidiste acá? No, no, yo amo al turco ¿Sabes? Ya le dije Pero 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 me dijo que estuvo de vacaciones Mar del Plata Y no sé si miró la tele Escuchó música Así que voy a elegir a Bim, Bim, Bim Bim, Bim Bueno, entonces Elige a la chica del juego ¿Estás contento? Obvio ¿Sí? ¿Ibas a elegir al turco igual? Sí, le voy a elegir al turco No me mientas, carpintero Recién me desconcertó Cuando dijo que no se hallaba Y eso, dije Mmm Escuchame, bueno No te vas a llevar el pozo Me voy a hacer ganando ¿Hace cuánto, Griselda? ¿Hace cuánto que te anotaste en el casting? Hace más o menos un mes por ahí ¿Me estás destruyendo la escena? Estoy rompiendo el teléfono Confirmado No Es Edith Es el espíritu de Edith Mi nieto, mi nieto me pidió una bolita Para la bruja La bruja mala ¿Y te anotaste vos? ¿Te anotaste vos? Sí, sí Mi hija, mi hija me anotó Mi hija de 14 años Le mando saludos Perdón, perdón Pone caray, disimulado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo no lo he conocido Te quería tirar un pelotazo de navideño ¿Qué? ¿Tingue la bocha o no? Eso va a ser Sí, sí, te conozco Escuchame, anoté el casting Te mando Mandame un WhatsApp acá 11 5 4 9 9 3 8 4 3 11 5 4 9 9 3 8 4 3 Mandás un mensajito Mati Malo te atiende ahí Y mandás un video De si quieres estar, quiero sumar Y aparte Quiero ganar un montón de guita Hoy tenemos 110 mil Pesos en el pozo acumulado Y este aplauso Se lo van a llevar, me imagino, ¿no? ¿También más eso? ¿Casadito estás? ¿Yo? Sí Tranquilo ¿Viste que le dije, Tucu? Cuando prenda la luz Después no empecé con cosas raras Estoy tranquilo, estoy tranquilo ¿Sos tranquilo? Sí, estoy tranquilo ¿Estás en pareja? Sí ¿Hace cuánto? No, hace poquito, hace dos meses ¿Hace dos meses? Dos meses ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, te rascataca No, te rascataca Paso a paso Paso a paso, dice Un lindo momento Mirá Te extraño, Edith Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Aprende la letra Y se marchó La primera que meta tres Va a llevarse las 1.500 pesos que tenemos acá El primero que meta tres Tenemos un minuto ¿Están listos, preparados? Qué seria que estás hoy, Victoria Me da un miedo No veo nada Concentrada Venga a ganar Ay, me da un miedo Estás oscurísima Bueno, no se despegue la vincha ¿Preparados? ¿Listo? Arranca Arriba, arriba, arriba Más arriba Vaya eso Este quiere quedar más, más, más Más abajo Para acá, para acá Para acá, para acá Más abajo, más abajo Arriba, arriba, arriba Más para allá, para allá Una dentro del equipo rojo Un poquito más Soltá, soltá Una dentro del equipo verde Tranquilízate Quedan 40 segundos Más para arriba Eso Dale, dale, dale Eso Arriba, para allá Soltá Dale Dale que va, eh Una más y gano Arriba, arriba, arriba Sí, sí, sí Cabeza, cabeza Cabeza, justamente Frente, frente Dale, salta ¡Ay, no! ¡Qué fuerte el aplauso! Ya está, Turco ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? No, 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 nada Que nada No No, no, no ¿Qué ganamos? Griselda ¿Por qué? ¿Me estás haciendo un chiste? Tres tengo Ahí está ¿Qué tres? Hay dos ¿Para correte? ¡Ahí tres! Ah, estaba tapado Ahí tengo tres Eso de boludo ¡Eso jodas! ¡Aca está la gambia! Acá hay tres ¡Tramposo! ¿Queriste que quiero decir esto? No, me quiero hacer trampa Ahora te entiendo Ahora te entiendo Como decís ¡Tengamos la bruja mala! Un programa prolijo Es casi imposible Muy complicado Entonces ¿Es para el equipo verde? ¿Equipo verde entonces? Entonces Equipo verde suma 1500 pesos En un ratito le vamos a contar Cómo está la cosa Bueno, vamos al tercer juego Dale Cinco lucas esta vez Cinco lucas Cinco lucas dando vueltas por ahí ¿Quién se los llevará? ¿Quién nos va a sumar? No sabemos Venga el equipo verde 500 pesos cada pelota va a sumar Me gusta la sopladora La famosa sopladora Así me decían Así decían En el barrio En el barrio le decían La sopladora A la victoria Bueno ¿Cómo te ves con esto? Más o menos Mi nieto dijo que si pierdo Tayen te mando un saludo Si pierdo no importa ¿Para sos abuela? Sí ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? 42 ¿Qué? ¿Me estás diciendo? Sí ¿Cómo se llama el nieto? Tayen y Beca Los dos me dijeron Que no importaba Que si perdían Pero vine a ganar Pero vine a ganar Es partícipe ¿Estás casada de novia Emparejada? Sí, estoy hace 18 años Con Johnny Tenemos dos hijas Y después está Carla También mi otra hija Saludos a mis hermanas Mis hijas A toda la familia ¿Cómo se porta el Johnny? Es colectivero ¿Y cómo se porta? Mal Ahora bien Me gusta la respuesta ¿Qué tiene que decir A colectivero? ¿Cómo se porta el Johnny? Ahora bien Es colectivero Es colectivero Tuvo su momento Vos decís que Ahora se porta bien ¿Es de los que frena El colectivo cuando alguien Viene corriendo? Sí Sí, porque le conviene frenar Sí Pará ¿Vos me estás diciendo Que los colectiveros Tienen mala fama? No Sí Claro Ahora se porta bien Bien Ahora se porta bien Pero fama de qué tienen Sí, viste De gato Una novia Sí Como los famosos ¿Qué pasa? Tiene una novia en cada parada Bueno, antes Ahora ya está Ahora ya está Está tranquilo Corre Griselda Ay, no puedo frenar Con los tacos Y con esos tacos Madre mía ¡Dale! ¡No! ¡No! Dale Griselda Corre Se me desfondan los zapatos En cualquier momento ¡No! ¡Volver! ¡Volver! ¡Ay, no te dicen! ¡Dale! Dale, que quedan tritos segundos Concentración Dale Griselda ¡No! No te la puedo creer No te la puedo believe ¡Se va! Se va, pero concentrate Griselda Esto no lo mueva Dale, ven, ven Un poquito más para abajo Eso, ahí Quien ta quita Dale Griselda Dale Griselda ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! Dale Griselda Te quedan dos segundos ¡Ay, lo que me estás haciendo correr! ¡Ven, ven! ¡No! ¡El último! ¡No! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Griselda? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, no, practiqué Me salía bien, ¿eh? Vení, pará Prestame el soplado, Griselda Me cansé Vamos a aprovechar Este momento televisivo Que estás teniendo Soplame el pelo Vamos a darte un poco de viento A lo Marilyn Morro A lo Marilyn Morro Vamos a ir a la familia de Griselda Que grabe este momento ¿Estás preparada? Tirate un Marilyn En tres Dos, uno ¡Sí! Bueno, lo intentamos Le mando un beso grande A todos los muchachos El sonido Que me están amando En este momento ¡Pegazo de boludo! ¡Vení, te digo yo! Vení, te tomas, Fernandito Agarra esto ¡Ah, qué tal! Va, paraí ¿Cómo te ves con esto? Mal Me voy a caer Mal No te dije nunca ¿Cuánto sumó? ¿Sumó una sola pelota? ¡Ah! ¿500 pesos? Bueno 500 pesos Igual de a poquito De a poquito Va sumando Va sumando Ahí el Pochito la saca El Pochito Capo total absoluto ¿Listo? ¿Preparado? ¿Está listo, Turco? ¿Está listo, Fernando? Sí ¿Preparado? ¿Listo? ¡Dale! Vamos, vamos, rápida Levantá un poco Bueno, eso, levantá ¡Vamos! ¡Bien! Uno dentro 500 pesos ¡Vete! 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 ¡Adentro! Una nuca adentro ¡Dale! Va muy bien, eh Guarda, Gisela Que se te escapa la tortuga ¡Dos detrás, ¿y vos, Fernando? ¡Adentro! Muy bien la cosa Ya tienen 3 adentro Te quedan 30 segundos ¡Dale más fuerte! La lógica indica Que podés llegar a meter 6 ¡Adentro! ¡Van 4! ¡Vetele! ¡Te quedan 20! Este es el drama, dale ¡Dale! ¡Dale la está canchereando, eh! ¡Dale la está canchereando! ¡Te quedan 15! ¡Adentro! ¡Vetele y te quedan 10! ¡Dale que te quedan 10! Esta meté Esta sola Cuando llegamos a la otra Levantá el pasito ¡Dale, a ver! ¡Dale! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Cuidado que! ¿Qué hacés, ladrón? ¡Bien! Este estaba adentro Voy a venirme para acá ¡No, no estaba! Te digo ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Uy! 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 Tres lucas adentro El equipo rojo ¡Excelente! El récord era de 5 Por eso lo quise romper No, 6 era el récord Era 6 No, la cancherie Que se te da vuelta El panqueque Y ¿sabes qué? Salí corriendo por otro lado Cintura sola ¿Querés que te diga Cómo está la cosa hasta el momento? ¿Le gustaría saber? Por favor Sí, perfecto Vamos arriba El equipo verde de la victoria Y de Griselda 4.000 pesos 4 lucas clavados Y el equipo rojo De Fernando y del Turco Hacía 3 lucas Momento de sumar 1.500 pesos Si lo hacen completo Vengan para acá Vamos a jugar al salto a salto ¿Cómo te ves Griselda acá? Venite, venite Se ató el pelo Me até el pelo ¿Te ataste el pelo? Sí Muy bien Griselda Escuchame, me quedé preocupado Por la fama de los colectivos Yo no sabía Sí, no, no sabés Está picante el asunto Sí, picante Es de los colectivos Que tienen la bocina Que hacen No, porque lo mato Pero bueno No, no, pero no Sí, hay un sonido raro Que hace el colectivo Sí, hace un Yo siento que eso A veces lo hacen a propósito Para asustar a la gente Siento Para asustar a la gente Muchas veces me han querido Asustar a propósito Un cagazo Me peguen la calza Como el coco, no Lo que hace es que frena Y hacen Normal Cuando ve a una Y sentada en el primer asiento Desconfía Desconfía Y quiero saber esto ¿Vos lo conociste siendo colectivero él? No, no, no Mi papá era colectivero Y lo metió al yerno No, mi papá sí ¿Tu papá sí? Sí, antes Bueno, ahora no está Pero sí No está Besito grande Que está en el cielo Pero era bastante bandido Mirá el bandido Ahí lo tenés Nos mirás del cielo De los bandidos En este momento Tipo Maradona Un hijo de Mirá Vamos a jugar mejor En vivo Vamos a jugar Subite ahí A la plataforma No, de que tenía un hijo De cada mujer Sí, no hace falta Niña aclarada Vamos a jugar Y eso me pasa por preguntar a mí No pregunte No pregunte No pregunte No pregunte 40 segundos Jugamos asalto Asalto Listo Preparada Ya Piede derecho al medio Mano derecha al medio Dos pies Dos manos Así Duro Mano izquierda Era tu Sam Piede derecho Dos pies Y vos Dos manos Y vos Y vos A ver Sí ¿Sabes que mecha mecha Me dice del control Rarísimo Vos estás muy bueno Y la verdad es que yo estoy Estoy bondadoso El espíritu de Navidad Mirá lo que son los papá noveles Eso que tenemos allá atrás ¿Cómo lo que estás? Pensé que me decían a mí Mirá lo que es papá novel Bueno Vírsela Vaya para arriba 1500 pesos Suma Estás muy bien cruzada también Viene el equipo rojo Metele Turco ¿Cómo te ves Fernando? ¿Cómo estás con la actividad física? ¿Bien? ¿Sos un tipo laxo? Ponele Ponele ¿Qué más? ¿Qué más hace? Aparte de Aparte de la carpintería Ay el bebé turco Martín ¿Cómo qué por ejemplo? Electricidad Plumería ¿Cómo se llama tu novia? Lucía Lucía Sí Está trabajando ahora Maestra Mandale un beso a Lucía Te mando un beso mi amor Ay me gusta El amor Porque lleva dos meses Está como ninja Metiéndole como loco ¿Cómo la conociste a Lucía? Por Facebook Por Facebook ¿Cómo fue el primer contacto? ¿Lo hiciste vos? No Ella me venía siguiendo historias Con mi pareja anterior Nunca hablábamos nada Nunca hablábamos nada Pero bueno Estás haciendo un quilombo Te juro Te juro que esto Mejor que di ¿Sabes cómo se vó? Como el celular ¿Viste la separación del cubo Con el celular? Salí de ahí Manavilla Pero bueno Pero nunca me habló Siempre le respetó Ella que yo estaba en mi pareja Y un día le hablé Cuando estuve solo Le hablé yo Vos te separaste y le hablaste Claro Después al tiempo le hablé ¿Qué le dijiste En ese primer contacto? Hola Hola No será colectivero este No Está alquiero Está alquiero Manezca bondi ¿no? No pero la peinoteo Hola le tiraste Un hola Ahí nos pusimos a hablar Bueno y fue a mi casa Allá ¿Qué ya qué te dijo? Hola Me puso hola ¿Cómo estás? Vos que sabés Necesitas hacer alguna cosa En la casa No sé qué Avísame Un cambio de cuerito Una grieta Que se cosa Un truquutuqui Mejor la segunda parte ¿Qué pasó después? No, no puedo Ya está ahí Ya está ahí Está ahí contamos ¿Sabes qué es vergonzoso No, no Es mentiroso Bueno Fernando No hay que mentir Escuchalo al turco Que te va a marcar Cuál es la clave Porque el turco Tiene la palabra justa Siempre para absolutamente todo Preparado Listo Por 1500 pesos Va Fernando Juega el salto a salto Arranca Pie derecho Cara de trampa Suyo Puse a tu rango 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 Dos pies afuera Dos pies derecho Dale, dale Pie derecho Me pegó una patita en la cola Pie derecho Y sabés qué Y sabés qué Y sabés qué Y sabés que sí De punir 1500 pesos adentro Sigue sumando Fernando me mira con cara De por favor Tucumano No me preguntes más nada Porque me estás comprometido Por favor Lucía Lucía me dijiste que se llamaba Sí, decía ¿Y qué hay de cierto De lo que escuché En el pasillo yo Que dice que Si llegás a ganar hoy La 110 lucas 110 lucas Que tenemos de pozo acumulado Más lo que vas a ir sumando ¿Qué hay de cierto Que le vas a decir Gordi Convivamos ¿Que yo le voy a decir a ella? Sí, sí, sí No, no Ya me dijo que si gano yo Nos casamos Ah, bueno ¡Tenga! Aquí está Acá va adelante Por eso tampoco Me meto tanto Hola, tengo fácil Bien Estás enamorado Estás metido Estamos, estamos bien Bien, perfecto Bueno, Fernando Depende de mí El casamiento de él hoy Así que me parece Que no te vas a casar Bueno, 110 lucas Aquí me tiene ¿Te acordás de este programa? Claro Roberto Galán Yo me quiero casar Y usted Que me acuerdo Que preguntaba Que era fundamental para él Decía ¿Usted alquila o es propietario? Era que estaba muy interesado En saber si Alquilaba Al pajarito Yo gané una vez cantando El pajarito Pará, pará, pará Te lo voy a fantiñar de vuelta Pará Vos me estás diciendo Que una vez ganaste un pajarito En lo de Roberto Galán Me dio un pajarito Te da un pajarito Cuando ganasías boludo ¿Qué? Naranja Y role Los canarios Los role Role No te olvides De poner la tarasca ¿Te llevaste un canario? Un canario ¿Cómo se llamaba? Jorge Yo quiero que el canario Soy boludo Bueno Igual desde acá Apoyamos a las aves En libertad Y no en jauladas Lo decimos en serio Así que vamos a meterle Ya se acabó Lo de regalar animales Estamos todos locos Vamos a jugar A la trivia De saber popular En este caso Tengo un que es este coso Que es este coso Que le he metido Mucha actitud Porque tengo un que es este coso Más la pista Este primer coso Equipo verde Griselda Victoria La chica de fuego Es raro esto Pero es un buen coso Este buen coso Que tengo acá Este buen coso Que tengo acá ¿A dónde? ¿A dónde? Tranquilo Sí, tranquilo Este buen coso Es un coso que Cuando lo tenés Entre tus manos Es como Es un sable Sí, una daga De entrenamiento Es una daga Parece un sable De entrenamiento No, daga no Daga no Consultense Diez segundos Sable Sable o Kitana Sí La Kitana La Kitana La Kitana de Katana Bueno, Kitana es la de Mortal Kombat Katana Katana es La de Kill Bill Pero de entrenamiento ¿O no? Es una katana Es una katana 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 Tarrarucho, eh Tarrarucho, tarrarucho Ay, te dije todo Tarrarucho está complicaducho Porque yo te explico una cosa La katana La katana tiene filo Es de acero Es de metal Esto no es una katana Esto parece ir al luchaco Pero con la mano Es para entrenar Es para entrenar Ah Katanismo ¿Qué decís turco? El luchaco ese ¿Un qué? Un chaco, luchaco No sé qué hacer No Pero no es Luchaco ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Carpintero ¿Cómo es? Luchaco Nunchaku ¿Cómo es? Dígame Esto es Esto se llama Nunchaku Esto se llama Kendo Criatura asturias Se llama espada de bambú O se llama Espada de arte marcial De entrenamiento Le llegan a poner un escarbadiente Al equipo rojo Así que lamentablemente Equipo verde Grisel La victoria Pero era re difícil ¿Qué era al final? Vos no me escuchás a mí, ¿no? Esto le pasa a Lee Esto le pasa a Lee Todo el tiempo Kenu, ¿no? ¿Cómo? Kendo, Kendo Kendo, Kendo Equipo rojo Este coso Este coso Es un buen coso este Es un buen coso este coso Este coso No tengo idea Este coso Está vinculado Con un arte Milenaria Ya sé Que viene desde Hace muchos años Por eso es milenaria Y que nos da placer Cada vez que Escuchamos sus melodías ¡Ay, re fácil! ¡Es re fácil! Diez segundos ¿Cómo se llama este? El arpa no ¿Qué? ¿Cómo se llama? El culéle no es el otro Cuatro El culéle no ¿El qué? ¿El culéle? ¿Qué culéle? ¡Qué poco! A ver, pará Es un banjo Es ¿Sabés que es un banjo? ¿Sabés que es un banjo? ¡Y si lo dijimos! Hay un tema de Ben Affleck Muy lindo con un banjo ¿Un tema de Ben Affleck? Sí ¿No sabía que tocaba Ben Affleck el banjo? No sé, hay como un tema Que se llama banjo Y es con un banjo Ni idea Mirá Eso es todo lo que sea Bueno, lamentablemente no No baja nada Jueves Jueves no baja nada Jueves no baja nada del mundo del espectáculo, hay cantante también, hay actores, actrices, hay de todo un poco. Así que, ¿quién es él, Equipo Verde? Revienta el Matambres. ¿El de lo que hace el rock? ¿Qué es? ¿Algún cantante de rock? Sí, de metal. Diez segundos. ¡Lilita Carrió! ¿Cómo se llama? No sé, si no es Lali, digamos. ¿Qué? No puedo creer que no lo sepan. Yo qué sé, pero para que no me acuerdo. De los Gansel Roses. Tiempo, tiempo, tiempo. Axel, ¿no es? Axel Roses. Claro, pero lo decís... Ay, pero si le sacan la bandanita roja, no es nadie. No, Axel Roses, pero lo decís 40 minutos después, quería decir. No, pero no me salía. Ya sé que no te salía, se notó que no te salía. Axel Roses. Es Axel Roses, claro que sí, no está igual que en su época donde corría un River Plate de punta a punta, pero es Axel Roses. Mirá cómo está. Sí, está medio... ¿Cómo hace Turco? ¿Cómo hace...? Está medio viejito. ¿Pregunta? Vale, vuelvo... Hacía así con la guitarra, hacían... ¿Te acordás? Era un gato en celo. ¿Sabés qué, Turco? Que hay momentos que yo nunca voy a olvidar en mi vida y este es uno de estos. ¿Cómo hacía Axel Roses? Me gusta esa versión de Switcher Global. El gato perro. Te sale perfecto. Pará, pará. No se dice apórico, es difónico, de difonía. ¡Bifónico, maestros, maestros. ¡Bifónico! Está muy... Afónico cuando no tiene voz directamente. La Wikipedia del tour, la Turcopedia está... Depende jardín, pero ando bien. La Turcopedia está que arde, me gusta ya ese tipo de leído. Es el libro de Petete. Vamos a la siguiente famosa. Atención, Turco. ¿Para nosotras? La siguiente famosa no. La siguiente famosa para el equipo rojo de Fernando y del Turco es ella. La teta... ¿Qué? Isabel Sarli. Isabel Sarli. No, no. Isabel Sarli. Y fue por... La teta. Pongas a un disgusto. Isabel Sarli. Sí. La teta Manti. Es un momento, no. Lo que quise decir... La teta Manti. No, no. Porque es un momento, cuando ahora se puede, pero antes no, salía con los... ¿Entendés? Sí, fue conocida por la teta. No puedo decir porque me cagan a pedo arriba, Michi me está matando, me queda el pasto, dice. Oh, muy bien. Segundo famoso para el equipo verde. Atención, concentración, Grisela, porque estás perdiendo vita, ¿eh? Sí. Atención, Victoria, también. ¿Quién es él? Dale. Ay, no, re coso. Es fácil. No es Aysel Rose. No, no es Leo, no. ¿Cómo es que se llama? Re famoso. 10 segundos. ¿Cómo se llama? No sé. Le veo cara conocida, pero... Ivo Cucharida, no. No es Ivo Cucharida. Está cerca. Saber que se fue... Tiempo. 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 ¿Cómo? Diego Díaz. Es Diego Díaz, claro que sí. Periodista deportivo, exjugador de Platense. En mi vida escuché el nombre. Le erraba la pelota parada. Diego Díaz, sí. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. ¿No se escuchó? Pero el turgo, que es un amigo de Dios Díaz, dice, él jugaba muy poquito que le erraba la pelota parada. O sea, no decís que era más o menos, no era bueno. Menos. Menos. ¿De qué jugaba? Menos. De nueve. Se ponía una media de cada calor y se cagaba a patas solo, digo. No, no, no. Lo jugaba bien, lo pasa que muy pintón. Muy pintón. Lo vamos a invitar a Diego Díaz y le vamos a poner este tape para que vos tengas que defender lo que dijiste. Lo dejó el fútbol ahí. Segundo famoso para el equipo rojo. ¿Quién es él? Cos, el de... ¿Cómo se llama? Re fácil. Dale, loco. Dale, ponelo fácil. Encima no sabe. Diez segundos. Raúl Taibo, ¿no es? Raúl Taibo, sí. ¿Cómo es? Raúl Taibo. Dale. Sí. Raúl Taibo. No, esto está... ¿Qué tal? Me hacía asustar. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Raúl Taibo. Taibo. No, no, este no está bien de la cabeza. Qué aguda, ¿eh? Pero ¿por qué no lo decís? Porque me gusta poner el suspenso y que vos te pongas así. ¿Verdad? A ver ese agudo, pa' fin. Seguimos jugando. Vamos a jugar... Pará, pará. ¿Qué pasó? Me está gritando, Mechi. Te estás sacudiendo. Me hace muy bien. Me hace muy bien. Vamos a jugar a cómo sigue la canción en este... Es muy fácil. En este caso vamos a poner un pedacito de un tema y ustedes chingüengüenchas. Tienen que cantar exactamente la letra. Nada de tararear. Nada de este es el disco de no sé quién. No, no, cómo sigue exactamente la letra. Si lo cantan, mucho más divertido, por supuesto. Primera canción, primer tema para el equipo de Griselda, el equipo verde. Escuchá. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico. Mirá cómo menea el tramo. Mirá cómo menea, eh, Pochito. Ahí va. Parecido. Piénselo. Eso, te quiero así. Dice, te quiero así. Sí, tan satírica y satánica. Y satánica, fanática. Satírica y fanática, te quiero así. A ver. Cuando hable de Griselda. Cuando, calla. Y satírica y fanática te quiero así. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Ya, nena. Suma dos lucas, el equipo verde, bien, bien. Bien, bien. Este juego suma mucha plata, así que concentración. Y dejar todo el arte afuera, por supuesto, ¿no? Te veo con unas ganas de cantar, Fernando. Terrible. Te veo afinando la gola. Me he tomado muchas cervezas en boliche en karaoke. Sí, no, claro. No, pero me la ganaba cantando. Ah, cantando. Cantando me ganaba la birrita. Vamos a ver si es verdad. Este es el tema para Fernando del Turco. Escuchá. Me lea el equipo y mueve. No, dame un beso suavemente, suavemente, besame. Sí. Que yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente, besame. A ver, escuchá. Yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suavemente, suavemente. ¡Este coro! Muy bien, Fernando, ¿eh? Te voy creyendo, de a poquito te voy creyendo. Vamos tranqui, pasa, pasa. Como con Lucía, ¿no? Ay, que paso a paso. Paso a paso. Vamos con el segundo tema para el equipo verde. ¿Estás lista, Griselda? Sí. ¿Sí? Concentración, ¿eh? A ver. Este es tu tema, escuchá. Pa' que no lo veas, se pone amarillo. Si lo busca un sapo, te viste a ser verde. Esa coro, hay un... Bailar ahí atrás. Sí. Saca la mano, Antonio. ¡No! ¡No, no, no! Perdón, ¿es un robo de ese tema? No, no, no. Uno sin... Diez segundos, dale. Yo lo escuché. Se viste de verde, salta, qué sé yo, no sé. No, no. No lo sé, no, no, no. Esto es un plagio. ¡E camaleón, mamá! ¡E camaleón! ¡Cambia de colores! ¡Para una ocasión! ¡Ey! ¡Ah, sí! No lo puedo creer. Pero estaba rumbeada bien ella, ¿eh? Estaba bien rumbeada. No era saca la mano, Antonio. Pero vamos a descubrir que hay un plagio ahí. Yo voy a investigar. Cuidado con lo que decís, que estamos en B. Yo ni... Te imaginas que nos cae una demanda, me vuelvo loco. Ah, a ver la resolución, escuchá. El camaleón, mamá, el camaleón. ¡Cambia de colores según la ocasión! Tu corazón, nena, tu corazón. Claro, muy conocido este tema. No. Sí, pero otra versión, me parece. Sí, no, no, no. No se escuchó. Tercer tema para el equipo... No, segundo tema para el equipo rojo. Escucha. Fuimos cómplices callados. ¡Extra que hizo! Mis manos temblorosas se quemaron. Temazo. ¡Exacto! Se lucidas por el fuego de tu piel. Zapateo y Zarateo. Amor salvaje. Juntos cruzamos los umbrales del pecado. ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cante! ¡Vamos salvaje! Juntos cruzamos alaje. Amor, amor, amor salvaje. ¡Cambia de la pasión, nos agarramos! ¡Sin derramar ni una gotita de partidón para después! A ver, escuchá. Te ganaste una cerveza. ¡Vamos! Juntos cruzamos los umbrales del pecado. Claro que sí. Es el chaqueño para el chino, ¿no? Sí. Todos los domingos. ¿El chaqueño? ¿El chaqueño? ¿El chaqueño para el chino? No lo digas. Todos los domingos. ¿Sabés que el chaqueño para el chino no es chaqueño? Es para el chino. Es del chaco salteño. Es salteño el chabón, ¿sabían? Ah, yo me enteré hace muy poco. Soy el único boludo. No sé. Ok. Ok, más ganudo. Voy a quererme la cosa. Tercer tema. Le comentaste a la gente lo que van a poner de frente. Un tema fácil. Ah, no. Acá todo lo cálido gastronómico. Acá no es nada. Una cosa es nuestra. Tercer tema para el equipo verde. Escucha. Pero en mis acciones está la respuesta. Y eso te molesta. Ocho. Es un break dancer. No, no, no. Toma. Sí. A ver, escuchá. ¿Era? Escucha. Perdón, Lali. ¿Sabés que está muy bien? Está muy bien la victoria. Mira, yo te digo una cosa. Griselda no pegaste, perdón, no pegaste una, ¿puede ser? No, yo escucho otra cosa. ¿Qué escuchás? Y bueno, a veces escucho rock y ahora estoy escuchando Jeco, León, Víctor Heredia, cosas más de viejo. Pero rock, por ejemplo, ¿qué tipo de rock? Rock nacional, Los Redondos, todo. Bien moderno. Sí, intoxicados. Mirá, bien. Pero bueno. ¿Vos bailás? ¿Ves bailar rock? Sí, pero no voy a bailar porque da rompo. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Sale la voz! Está bien, está bien. ¡Bien, mentira! Equipo rojo. Tercer tema para el equipo rojo que viene muy bien. Fernando viene muy afinado con la puntería y con la voz también. Escuchá. Y vas de pueblo a un pueblo buscando tu paz. ¡No me gustan más! ¡No me gustan más! Si no quisiste lastimarme, solamente resté mal. ¿La cobra? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Y pasa el sentimiento del tuquito. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no lo tengo más al tuquito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya qué sé. No me lo sé. No te lo sabés. ¿Cuál se me hizo en la laguna? Pará. ¿Cómo es? La cobra, bebé. Soy la cobra que... Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Pensaba que no era para mí, bebé. Soy la cobra que te cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensaba que era gratis lastimar. Yo sabía. Estar pisando todos mis pedazos, bebé. Cántame así. Canta como así. Muy chimera. Yo soy Gimena Mujer, no Gimena Barón. Ahí tenés. Gimena Mujer. Lamentablemente incorrecta, viejo. Venía muy bien. Igual te quemé. Te prende fuego. No, dije... Venía muy bien y pum. No está molestando. Nunca me gustaron las canciones. ¿Quieren saber cómo van? ¿Tienen ganas de saber cómo van? Sí. ¿Sí? Así está la cosa. El equipo verde de Griselda y de la victoria de la chica de fuego. Suma 9.500 pesos hasta ahora. Y el equipo rojo del Turco García y de Fernando el Carpintero, que se va a casar próximamente. Suma 10.500 pesos. Vamos bien la cosa. Una luca de diferencia. Ahí nos va a engañar. Adentro. ¡Ay, sí! Momento de seguir sumando. Por 1.000 pesos, jugamos a quién nació primero. ¿Ok? ¿Quién nació primero para el equipo verde? ¿Quién nació primero? ¿Wanda Nara o Cachete Sierra? Piénsenlo. ¿Wanda Nara o Cachete Sierra? Wanda. ¿Wanda? Porque Cachete estaba en chiquitita y era... 10 segundos. ¿Cachete? No, Cachete me parece a mí. Estaba en chiquitita y Wanda ya estaba... Grandocita. Para mí que Cachete. Wanda. ¿Cuál es la respuesta final? No sé, porque yo era... Cachete. Cachete. Respuesta final, Cachete. Para mí... Sí, se repusieron de acuerdo. Ah, Wanda, Cachete. Ok, Cachete Sierra, dice Griselda, no confía en su socia, no confía en Victoria, la chica de fuego. Se jugó por lo que ella pensaba. Como mi profesor de historia, que fue el peor profesor que tuve en mi vida. Antonio Barone, te odio. ¿Quieren que besarte? Beso grande. No, 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 déjame amor. Cachete Sierra nació en el año 1990 y Wanda Nara nació en el año 1990. ¿Cuál es la respuesta final? ¿Cuál es la respuesta final? ¿Cuál es la respuesta final? Wanda Nara nació primero. Ay, no le hice caso. Le dabas bola a Victoria y sumabas mil pesitos, pero bueno. Está bien, está bien. Cuando uno tiene la sensación de que le va a pegar, le va a pegar. Quiero bien chiquitita, yo hace un montón. Está bien, porque hay que confiar en los instintos de uno también. Me pareció. ¿Quién nació primero? Equipo Rojo, Fernando Querido, Turco Querido. ¿Quién nació primero? ¿Miguel Delcel o Hugo Porta? Piénsenlo, Charle Lorta, por mil pesos. Me parece más grande Miguel Delcel, ¿no? ¿Vos decís Hugo Porta? Me parece que sí. Es tu plata, monstruo. 10 segundos, dale. Yo decía Miguel Delcel, pero dale, dale. Decir, que era vos tu última, perdés con la tuya, dale. Te quedan cinco segundos. Pero hace caso, porque ya me lo hicieron y digo, Miguel Delcel. Le hace caso a su socio. Y lo bien que hizo. Dice, Miguel Delcel. ¿Vos pensabas que era Hugo Porta? ¿Vos pensabas que era Hugo Porta? No sé. Pero le hiciste caso al turco. Dijiste, bueno, me la juego por Miguel Delcel, porque está acá diciéndome, dale, dale, fíjate vos. Ok. Miguel Delcel, nació en el año 1957. Hugo Porta, nació en el año mil. Nuevecientos, cincuenta y uno. Respuesta incorrecta, lamentablemente. Básicamente, por dale, borla al turco. Cambio, jueguen. No le vas a pedir perdón, nada, no. Yo le dije tu plata y lo cambié. Se le va a la mano el turco. Y soluciona todo así. Y pasamos a cómo sigue la frase. Te puedo decir una cosa. Sí, corazón. Me está diciendo, aflojá que no me quiero casar, aflojá. Cómo sigue la frase, jugamos por dos mil pesos. Ok, van a ver un momento televisivo muy conocido y van a tener que decir cómo sigue la frase a partir del momento que se corta. Este es el segmento, el momento televisivo para ustedes, equipo verde. Nos vimos allá en Las Vegas, que estábamos con Moria. Sí, con Moria. Quedaste shockeada cuando la viste a Moria. ¿Qué pasó ahí? Sucedió que es un icono, ¿no? De la moda, de las barándulas. Ahí está, Nati Peluso. Nati Peluso. Nati Peluso, que dice, es un icono de... Del tetismo. Es un icono del sandungueo. Ajá. Es un icono del mamaseo. O es un icono del luqueo. Yo ya lo sé. ¿Vos qué decís? Diez segundos. Yo digo la uno. ¿De quién? La uno. No. Es la tres, del mamaseo. Cinco segundos. Bueno, la tres, le hago caso a mi... Le hace caso, la tres del mamaseo. Le hace caso a la Victoria, que es una gran fanática de Nati Peluso. Vamos a ver, mirá. Sucedió que es un icono, ¿no? De la moda, de las barándulas, del mamaseo. ¿Sabés qué sí? Está bueno, el mamaseo. Viene ahí Griselda, le hiciste caso y suma. Sí, no comete el mismo error, ¿eh? Va queriendo la cosa, ¿no? Se va a dar vuelta la tortilla, ¿no? No. Y a la cara de concentración que tenés ahora, Fernando. Y a la cara de feliz que tenés. Tranquilo, tranquilo. Mamaseo. Vamos a ver cómo sigue la frase. Este es el momento televisivo para vos, Fernando. Mirá. ¿Quiénes somos los montaneres? Que es algo que piensan que la gente piensa de nosotros que no es verdad. ¿Qué dicen los montaneres juntos en familia con una laptop ahí haciendo un chat? ¿Qué somos una farsa? ¿Qué somos amorosos? ¿Qué somos una secta o que somos talentosos? Yo me inclino. Está entre la cuatro y la tres. Para mí la tres. Diez segundos. Vamos con la tres. Vamos con la tres. Estoy confiando, ¿eh? Vamos con la tres. ¿Qué somos una secta? Sí. Confía en el turco. Que somos una secta. Esto dice los montaneres. Es esa, ¿eh? Que es algo que piensan que la gente piensa de nosotros que no es verdad. Que somos una secta. La respuesta correcta viene el turco que se agranda un poco. No, un poquito, nada más. Vamos a jugar a de quién es la mascota. En este caso, por mil pesitos, de quién es la mascota. Antes les voy a decir cómo vamos, porque tengo ganas de ponerle un poquito de piquipique, un poco de picante ahí. El equipo verde de Griselda y de la victoria, 11.500 pesos acumulados hasta el momento. El equipo rojo de El Turco y de Fernando, 12.500 pesos. Hay una luca de diferencia, solamente lo separa. Se tiene que ir confundido. Bueno, bueno, pero esto sigue. No ha terminado aún. Así que, últimas preguntas. Dale. Últimas preguntas. En este juego soy buenísima. En este juego soy buenísima. No te prendas fuego sola, chica de fuego. ¿De quién es la mascota por mil pesos? ¿De quién es esta bella mascota? Oh, amiguinho. Mirá lo que es este perrito. A ver. Esta mascota es de Nati Natasha, es de Becky G, es de Karol G o es de Oriana Sabatini. Ah, y esa giovinita puede ser de cualquiera. Nati Natasha, Becky G, Karol G u Oriana Sabatini. 10 segundos. Karol G o... No se ve ahí. 5 segundos, dale. Karol G puede ser... 3 segundos, 2. Karol G. Karol G. Parece que es más grande el perro. Dice Karol G. A mí me parece que es la 1 porque tiene una cinturita chiquita. ¿Quién es la 1? Esa gimnasta Nati Natasha. ¿Cuál cintura es eso? La rodilla. Esa es la 1. No, y la parte de acá que es... Dijeron Karol G y vamos a ver de quién es esta mascota. Ah, y sabés que tenías razón el turco. Nati Natasha. Es Nati Natasha. Pero vos ves la cintura. Yo pensé que a la siento eso. No, pero tenés que mirar bien. Vos estás jugando con la plata de tu socia. Sí, turco. Vos, escuchá, turco, ¿vos sabés quién es Nati Natasha o no? La que es la gimnasta. ¿Qué canta? ¿Qué? ¿No? ¿Sabés que lo dije? Es una cantante. Sí, y la hermana, ¿qué hace? No tiene hermana. Es gimnasta. No tiene hermana. Hermanastra tiene. ¿Cómo se llama? Nataya. Nataya. Es el apellido. Me está riendo. A ver, turco, si estás tan afilado como recién con la mascota para el equipo rojo. La mascota para el equipo rojo es esta, miren. Mirá que lindo, amigo. Digo, perrito, me dan ganas de acariciarlo. ¿De quién es este perrico marroncico? ¿Es de Thalía, es de Madonna, es de Shakira o es de Natalia Oreiro? Madre, fácil. Es de Shakira, me por ejemplo. Shakira, ¿no? Shakira. Diez segundos. ¿Es Shakira? Ni lo consulta. ¿Sos fanático de Shakira, acaso? No, por el pelo. Ah, por el pelo. Mirá vos. No, pero el pelo por esa. Y aparte la forma de las manos y todo. Por el pelo, por la forma de las manos. Bueno, el jardinero que tiene puesto, muy pronto, muy bien. Puede ser Paulina Rubia, pero como no está Shakira. El jardinero también. Tenemos un Sherlock Holmes en el estudio, de repente. A ver de quién es la mascota. ¿Sabés que sí? Shakira, Shakira, suma mil pesos. El equipo rojo. ¿Tenemos tiempo de uno más? No. Última. A ver. Por mil pesos. ¿De quién es este tatuaje? Este es el tatuaje para el equipo verde. Mirá. A ver. ¿De quién es este? Tiene una bomba, tiene un emoji con un barbijo. Tiene una manga muy bien resuelta. En negros, en grises. Esto decía que es la policía en CIA. ¿Es de Martín Baclini? ¿Es de Alexander Canigia? ¿Es de Sebastián Ortega? ¿O es de Hernán Drago? ¿De quién es el tatuaje? 10 segundos. Tiene un emoji ahí con un barbijo. Tiene un emoji con un barbijo. Así que medio que se hace el chistoso quizás. Tiene un pow ahí como de capó. Tres, dos, dale. Uno, elegí el uno. El uno. ¿Quién era? El uno. Martín Baclini. Yo tampoco. No, el tres. Vamos a ver de quién es el tatuaje. ¿De quién es el tatuaje? Es Alex Canigia. Totalmente tatuado. Claro, era Gía. Respuesta incorrecta. Sí, no estuviste muy bien. Luis Sherlock Holmes no estuviste en este caso. Vamos a ver el tatuaje para el equipo rojo por mil pesos más. Última. Dale, mirá. Este es el tatuaje. Flor. Dices, un retrato lindo, ¿eh? Como la flor. Eso que es un hombro, ¿no? Es un hombro, sí, exactamente. ¿De quién es este tatuaje? ¿De quién es Flor? ¿Es Daddy Yankee? ¿Es Emanuel Ortega? ¿Es Peter Lanzani? ¿O es René de Calle 13? Ya lo sé. Ay, sí, yo también. Diez segundos. René de Calle 13. René de Calle 13. René de Calle 13. Sí. Confía en el socio, ¿estás seguro vos también? Sí. Ese question. Yo lo vi, ese tatuaje en una foto de Instagram, no me acuerdo bien, pero creo que... Dice que sí, Fernando. A ver si es René de Calle 13. Y es René de Calle 13. Suma una luca más, mil pesos más. ¿Querés saber cómo llegamos al final? Me imagino que sí. No. ¿Quién ganó? Me imagino que sí. El equipo verde de Griselda y de la victoria de la chica de fuego, 11.500 pesos. Y el equipo rojo de Fernando y del Turco, 14.500 pesos, ganador del equipo rojo. Entonces, vengan los cuatro para acá, vamos a jugar. Hay 110.000 pesos acumulados. Jugamos al 5 Palposo, en este caso. ¿Saben cómo es? Sí. La victoria es muy capa en esto. No la ayudan. ¿Cuál es tu récord acá? Mi récord es, en vivo, 37, pero fuera del aire, 27 o 25, por ahí. ¿Quién te vio? ¿Te vio alguien en ese momento? Sí, me vio a Adrián. Adrián, confirmá. Confirma, Adrián. Es más, me tomó el tiempo con un telefonito, con mucha tecnología. Bueno, vamos a jugar a... Venga un poquito más para acá. 5 Palposo, preparada victoria, preparada la chica de fuego, arranca. Atención a la técnica, ¿eh? Fer, atento que... Te voy a mostrar cómo perder. No es así, pero va más o menos por ahí. Atento, Fernando, ¿eh? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, mira que... Te ha hecho mal el reposo, che. Sí. Uy, qué tal. Uy, la motricidad fina te la debo para la próxima. Para mañana, Samiajo de nuevo. Para mañana, tipo las 5 de... Ah, igual que viendo. Primero adentro. Van 24 segundos. Ahí le hace el truculuki aquí. Traigan a Mónica, a ver si me ha hecho. 30 segundos. Muy bueno eso. ¡Volta! Va la segunda para el micro. Dame pelota, dame pelota. Van 36 segundos. Dame un poco de pelota. Dale, Victoria. Yo estoy acá abajo, vos mandale, Coma. ¿Qué es eso? Dale, Victoria. Dale, Victoria. Ah. Te quedan 10 segundos. Dale. Te quedan dos pelotas y 8 segundos. ¡Ah, bueno! ¡No! Gracias. ¡No es trampa! ¡No son amigos! ¡Bien! Mirá. Me gustaba, me gustaba trabando vos. Suerte. Poné las pelotas, por favor, arriba. Dame una manito acá. Fernando, venite para acá. Momento clave, Fernando. Necesito tranquilidad. ¿Vos necesitás tranquilidad? Sí, púl. ¿En qué sentido decís? Ay, qué bala. ¿En la vida o en este juego? No, en este juego. Andate para allá, para la punta. Vamos a charlar un par de cosas. ¿Cómo te ves? Escuchá. ¿Cómo te ves? ¿Quién me escondió la pelota? Ah, ya no querés saber nada. ¿Quién me escondió la pelotita? No me eché la culpa a mí. Después de todos tres meses nos voy a dar con quilombo. Atención, momento de ponernos serios. Jugamos por 110.000 pesos. Vos jugabas por 110.000 pesos. Te podés llevar el pozo acumulado si metés las cinco pelotas. ¿Estás listo? Chau, Diego Toni. Concentración, Fernando. Preparado. Listo. Dale. Te podés llevar 124.500 pesos. Bien, Fernando. Vetele, dale. Tranquilo que tenés tiempo. Concentración. Dale, Fernando. Concentrado y tranquilo. Tiempo tenés. Dale, Fer. Dale, 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 dale. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. No seas loco. Tranquilo, no tenés tiempo todavía. Ya tenés 14.500 pesos ganados. Dale, tranquilo. Te quedan 30 segundos. Es bastante tiempo. Parece que no, pero lo es. Tranquilo. Te metes, tal vez. Tranquilo, Fer. Dale, dale, dale. No pierdas tiempo. Dale, dale, Fernando. No te pongas loco. Te quedan 10 segundos. Dale, dale, dale. Menos velocidad. Te quedan 5. Te quedan 4. Te quedan 3. Bien, igual, Fernando. Bien, igual, Fernando. No pudo ser. Con eso, Grisela. Te puedo mandar saludos a mi sobrina, que hoy cumpleaños, Hanna, que estoy faltando el cumpleaños, ahora voy para el cumpleaños. Te mandamos un beso grande a Hanna. ¿La pasaste bien, Grisela? Sí. ¿Vas a volver? Sí, sí. Gracias, Victoria, corazón. Gracias, Poco. Te ganaste 14.500 pesos. Este aplauso es para vos. Claro que sí. 14 lucas y media adentro. Y zafaste el casamiento, Fernando, que no te veía muy convencido. Puede ser. Te vas a casar igual. ¿Te vas a casar igual? Igual el año que viene. ¿Vienes ahí? ¿El año que viene pasó mañana? Igual los otros invitados. A ver si los invitan. Le damos un beso grande a Dita, a toda la familia, y a seguir cuidándose. Está complicada la cosa. Barbijo, distancia, todos los cuidados de siempre. No relajemos, seamos felices, y tengamos un fin de año lindo. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Chau. Nos vemos. Chau. A todo amor me voy de ti y esta vez para siempre me di sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor. Yo fui. Aplausos. 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 Aplausos.